No, pues, wow. Chiqui Rivera pide unión para ella y sus hermanos, pero todo parece indicar a familia, todo parece indicar que ese 2023 habrán momentos horíficos, un futuro incierto, cosas espeluznantes que tendrán que enfrentar como hermanos, como familia. ¡Ay! Loque, 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 loco, familia Lett, se quiere darle a la opinión al canal donde le ponemos, Neon, a la opinión, a la opinión del espectáculo. Ay, familia Lett, ay, familia Lett, acabo de ver las cosas tan hermosas entre Chiqui y sus hermanos, una Navidad tan linda, tan llena de alegría, y ahora escuchar unas cosas espeluznantes. Espeluznantes. Me dan, me ponen acechidita la piel, tengo que admitirles. Y se las quiero compartir de la manera como las percibí, porque les digo de que me pone hasta alarmada de que todo queda empañado. Una feliz fiesta de Navidad, hasta llamados festivos, familia, reunión familiar, todas las familias se miraban felices, estaba ahí Emilio Sánchez, el novio, su hermana Jenica, Jackie, con su esposo y sus niños. Johnny, Michael, también llevó a su hija y a su futura madre de su hijo. Y como podemos ver aquí, ay, es que me da esa pena, me da esa tristeza pensar de que todo eso podría quedar empañado. Ay, familia, híjole, solo de pensarlo me da ñañas, ñañas. Miren ustedes aquí qué felices se ven. Miren ustedes estas fotos que publicó Chiquis en Instagram, donde puso, te deseo una muy feliz Navidad de la mía la tuya. No, familia, y de pensar que ahora están diciendo que van a ser los peores enemigos, no lo puedo creer. Bueno, ese mismo día que publicó esas fotos, Chiquis dio una entrevista a Telemundo, donde habló un poco de todo. Detalló cinco cosas que en el 2022 le dio, o sea, le dejó. Cinco cosas que me ha dado este año en nivel personal, wow, más madurez, paciencia, amor, mucho amor, música también nos fue muy bien, una nominación, así que este año me dio esto, una nominación, muchas nominaciones, gracias a Dios, gracias a la gente que me apoya. Y qué más, wow, no sé, muchas cosas, o sea, salud, salud, eso es lo que me ha dado este año. Lamentablemente, Chiquis, eso no pasará en el 2023, y no lo digo yo, familia, no lo digo yo, y les digo que es una cosa horrible lo que van a escuchar. Y les estoy poniendo lo que ella está deseando para que ustedes recuerden ese día y marquen, pónganlo en sus calendarios lo que se espera, lo que ha de venir. También reveló los rituales que hace para atraer buenas vibras. Ay, familia, ojalá que haga mucho, mucho, mucho ritual para esas buenas vibras. Yo hago diferentes rituales para fin de año. Este año lo que voy a hacer es un baño con sal, con sal del mar. Mis velas, siempre pongo una vela blanca, una vela roja, una vela roja, por supuesto, las doce grapes, ¿cómo se llaman las grapes? Uvas, las doce uvas. Este, siempre le doy gracias a Dios, escribo todo lo que quiero para el siguiente año, le doy gracias al año, pues al 2022. Y pues nada, o sea, un poquito de todo, pero siempre muy agradecida. Eso creo que lo más bonito que uno puede hacer es ser agradecida. Ok, ojalá, ojalá, de veras, de todo corazón deseo que esos rituales les funcionen para ese 2023, porque ya tiene muchos deseos que ahorita estoy dudando que se puedan cumplir. Escuchen ustedes. Yo lo que más deseo en este siguiente año, en el 2023, es más que nada unión con mis hermanos, siempre que siga así, que siga el legado de mi madre, este, más música, un disco exitoso, una gira exitosa en México y en Estados Unidos, tenemos, este, paz, tranquilidad, armonía, salud, y nada, o sea, amor, amor para todos ustedes, de mí, a ustedes y de ustedes para mí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es que siempre alguien tiene que salir a manchar la felicidad? ¿Por qué es que siempre alguien tiene que salir a arruinar tus deseos, lo que más tú añoras, con la gente que tú más deseas estar, para ese 2023? ¿Y de quién estoy hablando? Monividente. Según Monividente, el próximo año seguirá siendo bastante controversial para la familia Rivera. Ya ustedes ya escucharon de que la muerte los persigue, y escucho que Chiquis está planeando concierto en México y me da ñañaras. Ya saben, mi familia, que este año los hijos de Jenny han sido uno de los más escandalosos, especialmente con la herencia de Jenny y los resultados de la auditoría. Todo se pasó este año, lo que Chiquis reveló en su nuevo en vivo sobre este asunto, la apertura de la nueva tienda, el divorcio de Chiquis y Lorenzo, lo muy sonada reacción de Mikey sobre el bochinche que pasó en la conferencia de prensa de Don Pedro, Lupillo defendiendo a los hijos de Jenny, echándose un bochinche pleitazo, mega pleitazo con Juan, la tía Rosy que sale que el novio, el esposo robó. No, en fin, familia, la lista es extensa que estoy segura que algo ahí, algo, algo fallé. Pero el hecho es de que según, según esta vidente, les está advirtiendo, dice ella, así como le advertí a Jenny Rivera, porque ya lo ha dicho muchas veces, que no subiera a ese avión. Le dije de que tuviera mucho cuidado porque la muerte la estaba siguiendo. Ella me dijo que no creía, porque era cristiana y pasó lo que tenía que pasar. Ha sido como Bonnie Denter lo dijo cuando se refirió a Jenny Rivera y habló de cómo fue su último momento de vida. Ahora, una vez más, Bonnie le está advirtiendo este año a los hijos, a los hijos, a la familia, a la familia de que lo que viene es espeluznante. Vamos a escuchar lo que les dijo a la familia Rivera. Ahí te das cuenta cuando realmente no tienes buenos padres. Cuando tú tienes buenos padres en la vida, te enseñan a ser buenos hijos. Y lo último que hacen es pelearse entre ellos por cuestiones vanas por el dinero. Y la carta del horcado está sobre la familia Rivera. Yo creo que este año, el 2023, va a ser un parteaguas en esa familia, en todos los sentidos. Desde los hijos de Jenny hasta los hermanos y los papás de Jenny, que se han vuelto un protagónico. Les gusta el protagonismo totalmente, pero en mala forma. Y los peores enemigos de ellos son ellos mismos. Ellos mismos. Los peores enemigos son sus mismos hermanos, sobrinos, primos, tíos. Es una guerra interna nunca. Y aparte, todos metidos en el mismo enjuague, que es el dinero que no hicieron. Es de Jenny, siguen viviendo de la vida de Jenny, menos Lupillo. Pero ellos realmente siguen viviendo de Jenny Rivera. Que los hijos, está bien, porque son sus hijos. Al final del día, Jenny Rivera trabajó para ellos, ¿no? Pero los demás. Y aparte, la carta del horcado sobre la familia Jenny Rivera, o sea, se espera lo peor. Híjole. O sea, y eso que son cristianos, que mejor se hagan católicos. Y crean en la Virgen María para ver si los pueden salvar, porque qué triste, ¿verdad? Sí, la verdad es que hasta... Es que se nota tan negativa siempre. Y sobre todo con tu propia familia. Qué raro. Y ahí te das cuenta que cuando eres buen padre y tienes buenos hijos. Pero cuando eres mal padre o mala madre, tienes malos hijos. Claro. Pero bueno, pues ni hablar. Familia Leto, ustedes la acaban de escuchar. Cuando tú tienes buenos padres, te enseñan a ser buenos hijos. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué es? ¿Está diciéndonos que Jenny era una pésima madre? ¿Está diciendo de que Juan López era un pésimo padre? Y obviamente, pues nosotros ya estamos más que seguros que el otro tipo que está en prisión por haber violado a Chiquis y a Rosie y haber manoseado a Jackie, está en prisión. Ese nos queda más que obvio. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Que por culpa de que ellos fueron malos padres, o sea, también Doña Rosa, Don Pedro, son malos padres. No, pues, wow. Eso está fuerte, familia. Eso está bien fuerte. La carta del arcado está sobre la familia Rivera en el 2023 porque son malos padres. Chale, chale. No, pues, wow. No, pues, wow, familia. Les dije yo que eso era espeluznante. Miren, ahorita no se está hablando solamente de una prescripción, ¿ok? Está diciendo de que esos son los resultados de tener malos padres y que por eso va a ser un parteaguas en todos los sentidos. Desde los hijos de Jenny, los hermanos, los papás. Wow. Porque según les gusta el protagonismo. A todos. Menos a Lupillo, que él no come de Jenny. No, que sinceramente me quedé fría. No sé ni qué decirles. Siento veces de que me cuesta defender. Cuando digo hay parte cierta en todo, en este, en este, en eso que dice Mooney. Hay parte cierta. Pero hasta qué nivel somos capaces o mejor dicho, tenemos las posibilidades de juzgar como un padre crea a los hijos. No sé. Yo no tengo hijos o no sé. No sabría responderles ahí. ¿Por qué está diciendo? Ese es el resultado de tener malos padres. Si tuvieran buenos padres, les enseñarían buenas cosas. Tendrían buenos hijos. No, está fuerte, familia. Les dije yo, yo les advertí que iba a estar fuerte lo que venía. Que a pesar de que escuchamos, por eso les puse, ¿ves? Les puse todo lo que Chiquis desea, toda la alegría, la armonía. Porque ahora parece haber una nube negra que los persigue. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ir viendo si esta predicción de Mooney, que ya viene ya meses, está diciendo lo mismo. Sale verdad o que si ellos de alguna manera voltean esto o hacerlo entregarse más pues a Dios, a hacer el bien a los demás, ¿verdad? Pueden voltear toda esta mala chumba macumba, como le digo yo. Que le rodea. Está feo, familia, está feo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en esa clase de predicciones, ella está diciendo, dice que ella tiene pruebas de que ella le advirtió en programa en vivo a Jenny de que iba a morir? Y esta vez lo está haciendo con sus hijos, con la familia Rivera. Me encantaría saber su opinión. ¿Hasta dónde podemos nosotros tomar esas predicciones en serio, esas advertencias? Si a ti alguien viniera hoy día y te dijera, mi llamita encendida, o que sea yo, me voy a convertir en vidente. Mi llamita encendida te rodea la carta del ahorcado. Eso quiere decir que hay una sombra negra que te rodea. Me creerías, me tomarías en serio, te daría un poquito de decir, me da un poquito de miedo, pero lo sobrepaso. ¿Hasta dónde debemos nosotros tomar esas advertencias en serio, familia? Yo sé que muchos de ustedes dicen, yo creo en eso de adivinos y videntes y que prodigios y que no sé qué otra cosa, brujos. Pero, ¿qué de cierto está en que te adviertan que hay algo, una sombra mala que te rodea? ¿Qué tan cierto, qué tan verdadero toman ustedes algo así? ¿Creen ustedes de que los hijos de Jenny deben de tomar eso en serio y tal vez ser más cautelosos? Tal vez no irse al extremo, pero tener un poco más de cautela. Me encantaría saber su opinión. Recuerden, opinión con mucho neón. Y antes de que te vayas, te quiero decir de que no te puedes ir todavía hasta que hagas clic al video de cómo se dañó la imagen de Jenny por lo que contó Jenny de la infidelidad de su madre. Hagan clic.